Muy buenas pilotos, bienvenidos a un nuevo video, ha acabado el evento de Halloween, aunque aún siguen algunos adornos en el juego y en los mapas, pero ya ha acabado el evento, como pueden ver, yo no alcancé a llegar al comijo, me quedé atascado en el Raijin, creo que se llamaba Black Widow, pero bueno, quería llegar al Orkahn, pero no me alcanzó el tiempo. Y pues bueno, alguna de las novedades que quedaron después del evento de Halloween es esta curiosidad, esta sección que dejó activa Pit Sonic en el juego, que se llama War Robot Royale, así es, no lo confundan con Class Royale de Supercell, es como otra sección que dejaron los de Pit Sonic para que gasten sus componentes. Bueno, es básicamente lo mismo que habilitaron cuando comenzó el evento de Halloween, en donde podrás jugar a la ruleta, y con oro podrás ir teniendo la oportunidad de ganar mejores cosas. Obviamente, mientras más oro, pues mejores cosas vas a tener, pero bueno, yo por ahora solo gasto los primeros dos intentos para tratar de obtener 12 horas o 24 horas de Premium de VIP. Por otra parte, felicitaciones a aquellos vicios, aquellos adictos que se la pasaron pegados a su celular o a su tablet o al computador, tratando de llegar al comijo, y pues bueno, he visto que muchos, varios lograron llegar, terminaron, no sé, con enfermos o con ojeras, pero llegaron. Bueno, lo importante es que llegaron, yo no pude llegar porque, bueno, no le dediqué el tiempo suficiente a jugar. La verdad, había que dedicarle mucho, mucho tiempo al juego, y muchos quedaron con mucha plata y mucho oro luego de llegar al comijo. Y pues nada, felicitaciones a ustedes, adictos. Mi nivel de adicto no llega a ese punto, pero bueno, felicitaciones muchachos. Y bueno, también quería saludar, y bueno, no tanto saludar, sino mostrarles mi admiración por la organización que tuvieron. Aquellos equipos, aquellos adictos, porque literal son unos adictos, que organizaban equipos de a 12, así es, no de a 6, sino de a 12, para poder encontrarse en el juego y poder cumplir con las tareas más rápidamente. Uno de estos equipos, y del cual también hice parte, es uno que estaba organizado por Satanic Death, de México, y en el cual también estaban otros miembros, como Alexa, Yadi, que también tiene nombre en el juego, Tatiana, creo que es, o Titania. A Kevin y a tu mamá, perdón, no los estoy insultando, así se llamaba él. Y bueno, no recuerdo los nombres, los nick de los otros, pero bueno, saludos a todos ustedes. Hicieron un gran trabajo en equipo, la verdad, parecen asiáticos, ya que sabían muy bien cómo funciona el matchmaking de War Robot, para poder encontrarse. Sabían cuántos jugadores de qué liga debían tener en el escuadrón para encontrarse. Y pues bueno, estaban muy bien sincronizados por la llamada. Muy buen trabajo, muchachos. No sé la verdad, Pit Sonic, hasta qué punto acepta esto, pero como dicen por ahí, aprovecha el bug. Miren nada más, como ven en el video, tenía mucho orden. Todos aportaban a la causa. Es decir, aquellos que necesitaban victorias estaban de un lado. Aquellos que iban por balizas, pues, tenían que ayudarse con otros que también necesitara balizas. Y en fin, ahí se iba coordinando todo por la llamada. ¿Y saben qué? No, no es fácil, muchachos, porque saben lo difícil que es conseguir a alguien que pueda entrar a la llamada y que no entre a hacer desmadre, a matar así, porque sí. Es bastante difícil y por eso, muy buen trabajo. Y pues bueno, como el video es de novedades, también aprovecho para contarles que Yawa Robot, Pit Sonic, perdón, anunció que está preparando una versión completa de realidad virtual para Warrobots. Me imagino que una versión para PC. No sé si se acuerdan que en un video anterior les había mostrado la versión VR, la versión de realidad virtual de Warrobots. Pues ahora Pit Sonic ya ha lanzado un proyecto en Kickstarter, que es una plataforma de financiamiento en la nube, en donde cualquiera puede hacer su aporte. Y aquellos que hagan su aporte, obviamente van a tener obsequios o recompensas en el juego, tanto en la versión móvil como en la versión de realidad virtual que van a desarrollar. Pues ahí se los muestro para aquel que le guste gastar dinero o lo que sé. Yo personalmente prefiero ganármelas con el sudor. Pero bueno, ahí están, ahí se los muestro. Hay premios para los que donan desde 25, 50, 150, 500 dólares o hasta 1000 dólares. También hasta 5000 dólares. Bueno, no sé si haya alguien que vaya a dar esa cantidad de dinero. Pero bueno, al que le gusta o al que le sobra el dinero, ahí está para que lo analice. Y bueno, por otra parte muchachos, ya tengo un iPad en mis manos, así es. He comprado un iPad que sale más barato que un Dash. Obviamente no lo compré nuevo, lo compré de segunda ya que no soy millonario. Pero bueno, lo bueno es que en este iPad ya podré probar Battle of Titans. Así que bueno muchachos, denle like a este video para poder subir pronto videos de Battle of Titans con análisis. Y mi punto de vista sobre este nuevo juego que se está desarrollando para iOS y en el próximo año para Android. No olvides suscribirte para estar atento a mis videos y nos vemos en el próximo video.